Hola a todos y bienvenidos a un nuevo sobreviviendo 100 días Y en este caso estamos aquí en un mundo amplificado de Java Y es que efectivamente de esto va a tratar el siguiente sobreviviendo 100 días Y es que vamos a tener que estar sobreviviendo en este mundo amplificado Vamos a subir el brillo al máximo porque lo notaba todo muy oscuro Y pues nada, de esto va a ir literalmente Es la primera vez que juego un survival en Java Con cooldown me refiero, así que tened un poquito de paciencia De hecho he escogido hasta que me den el kit inicial Pues para evitar tiempo y no estar haciendo el tonto Entonces a ver, yo sé que de primeras no aparenta demasiado que sea un mundo amplificado Porque también me lo he preguntado yo Pero ya veis que este tipo de montañas pues no son para nada naturales Entonces ¿por qué este challenge? Pues porque me parecía algo extremadamente guapo la verdad Nunca lo había hecho ya que he sido player de Bedrock siempre Y pues me hacía en cierta parte hasta ilusión Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser herramientas de piedra Primeramente Vamos a hacer la... Ahí está Estamos en la 1.19 por si alguien se lo pregunta Perfecto Y yo lo que me haría es una espada Antes de nada Porque el hacha mola y tal Pero... Y ahora nos hacemos un hacha Tup, tup Vale, tup Y tup Lo que voy a hacer va a ser dejar el cofre aquí Lo voy a dejar ahí iluminado Con las herramientas que tal Por si yo que sé Por si llego a morir o algo Que teóricamente no deberíamos poder morir Pero lo que es que tampoco voy a terminar el challenge si me muero ¿Sabes? Es decir, la gracia del challenge es sobrevivir ¿Sabes? O sea, si muero Pues bueno Muy bien Lo que más nos interesa ahora mismo Realmente estoy farmando a carbón Pero lo que más nos interesa es encontrar una villa Rapido Es mi primera vez en Java Así que no sé muy bien Cómo moverme No estoy para nada acostumbrado al cooldown ni nada Pero bueno Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible Así que sin más Vamos para allá Vamos a buscar una villa Que claro, con el mundo amplificado lo encuentro chungo Pero bueno Eso o farmearnos una cama Vamos a matar a estos zeos ¿Con un crítico los mato? No ¿Y con uno de hacha? Sí, ¿no? Con uno de hacha sí Ahí estamos viendo cuevas extremadamente raras Caña de azúcar La vamos a coger Perfecto Ahí estamos Ahí hay hierro Vamos a ir a por él Por supuestísimo De hecho no sé hasta qué punto hacerme un bote La verdad A ver Tup, tup Ahí está Bote hecho Sin para ni nada Tú Venga, toma el procuro Vamos a por el hielo El hierro, perdón Tochito Ojo que se rompe de un hit Me moriría No sé si puedo saltar ahí No Es que me iba a quitar vida Lo que sí que puedo hacer es Colocar el barco Que no sé si voy a poder Pero bueno No, no Lo puedo colocar aquí No puedo colocar el barco aquí Vale Vamos a por esas ovejas Son tres justo Así que No las mato de un Y de un crítico sí, ¿no? Tampoco Bueno, pues voy a ir con el hacha Vale Me voy a hacer la cama Y nos vemos En cuanto Encuentre Una villa Que teóricamente Se generan estructuras Así que No sé si A lo mejor No están permitidas En un amplified world Pero teóricamente Sí que se generan Y antes de pirarme ¿Veis esa abeja de ahí? Adiós Pues nada Tras haber investigado Bueno, investigado Está explorando un poquito Me he encontrado Creo que eso es una villa ¿Verdad? Me he encontrado una villa ¿Vale? Como veis hay un puto enderman Pues básicamente Porque se acaba de hacer de noche Y no sé si tratar de matarlo Lo podría ir a intentar A ver Voy a hacer que venga Vale, con calma Vamos a pegar con el H ¿Vale? 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 Ok, bueno Lo hemos matado Bastante más fáciles Que los de Beth, ¿o qué? La verdad O sea, no se han ni teletransportado Ni nada No sé si ha sido Suerte O tal Pero bueno Yo estoy en hard Así que teóricamente Deberían ser Lo más complicados posibles Estoy cogiendo caña de azúcar Porque como veis Pues materiales Tengo poco Y por cierto Las sandías las he conseguido ¿Cuántos hay? Hay solo uno Rápido, rápido Corre, corre, corre Ay, ay, ay Me he disparado El barco Ahí estamos Tuku, tuku Pues eso Que Me he encontrado Una jungla de camino Y he dicho Pues me pillo Me pillo comida Y me he pillado rollo Medio stack Que como veis Tengo la hacha desgastada Así que Vale Me gustan mucho Los unidos de Java Es decir ¿Cuánto necesito De caña de azúcar? Necesito mucho más que esto ¿No? Rollo 45 por 2 O sea, unos 2 stacks Y pico Es que aquí hay mucha, tío Aquí hay mucha, aquí hay mucha Y si la dejo plantada En plan Me dejo un cultivito aquí Así De chili Uno de cuatro Vale Nos adentramos ya en la villa, eh, gente Vamos a regenerar Perfecto Nos vamos para la villa, gente Lo primero que encontramos es comida Que perfecto Que básicamente El motivo por el cual No había farmeado absolutamente nada Era porque Bueno, me voy a encontrar una villa ¿Para qué coño voy a farmear? Vale, un poquito más Tengo caña de azúcar Para dar y vamos Bueno, da igual Ya tengo suficiente caña de azúcar Yo creo Y la que me falte Pues mira Vale, me gustaría Me gustaría hacerme una Azada Básicamente pues para quitar Todo el tema de Attack Speed 1 Si esto no lo había visto Attack Speed 1 Vale Básicamente para quitar esto Que teóricamente se va más rápido Tampoco mucho Pero bueno Y así No vamos a tener que farmear más comidas Al final del episodio literal Tú, 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 tú Ya ves Pues vamos a hacer una Un investing aquí Por la zona A ver qué tal Vale Ojo Gracias mi rey Primero diamante Ahí, primer, primer Me lo he dado Aunque bueno Le acabo de fijar el teladeo A un aldeano No sé qué tan inteligente Ha sido despisto Me lo coge Claro, si acabo de farme Me lo llevo Perfecto Claro, claro Es que no lo había pensado Tío Es que en las de Bedrock No se generan este tipo de estructuras En donde hay nueve estanterías ¿Sabes? Nada por aquí De momento el saqueo Ha salido ya rentable Yo creo No tengo Iron Que es un poco putada No sé si hay más Habrá más villas Ojo Zonita de terracota Hacía muchísimo Que no había una Vale Escucho aldeanos Aquí aldeanos Pero los aldeanos Que han hecho civilización No me mates a los aldeanos Que han hecho civilización Aquí a oscuras Por cierto Algo que sería muy buena idea Que no lo he pensado Es hacerme un escudo Con el 1 de Iron Que tenga Así que vamos por allá Debería haber farmeado Más madera Ahora que lo estoy viendo Perfecto Vale Escudo Tuku Vale, se sigue por aquí la villa ¿Cómo se protege con el click derecho? Hostia, no se hace shifteando Lo vamos a matar Hasta ahí Mamá bicho Me he caído Alara, pero si me estoy protegiendo No Vale Bastante bien Me está disparando otro Subimos Subimos Vamos a ver que hay en la villa Aquí a oscuras Que no es la mejor villa La verdad O sea, no hay ningún puto cofre Tío O sea, no sabéis lo que he tenido Que viajar para llegar hasta aquí Para que no haya ni un Creeper por ahí No hay Ah, sigue la villa Sigue la villa Cómo se genera, eh Qué rara, tío Ojo, el bioma de coral Está muy, muy guapo Teóricamente He de subir o no No me acuerdo Vale A ver que hay por aquí Nada Basura Basura Tío, por favor Cofre o algo, ¿no? No Pues nada ¿Y hay más todavía? ¿Hay más arriba? Hay más arriba Hostia, esta villa es muy grande En verdad, eh Lo que pasa es que no estoy viendo nada Que me está cautivando demasiado La verdad Y qué guapo No tener agua, eh Por cierto El villager este Que no me molaría tirar Lo he tirado ahí Me está empujando Vale Subimos por aquí Subimos Subimos Ok Estamos literalmente en el centro de la villa En donde hay un Iron Golem Y no hay nada más No hay ninguna casita Ni nada Allá arriba hay casitas Y hay comida Así que perfecto Iron, te mataría Pero es que no sé si me voy a quedar a vivir Así que vamos a hacer las paces tú y yo, ¿vale? No sé por qué me están dando como lagazos Pequeño lagazos Espero que no los notéis en cámara Pero bueno Tuk Tuk Y tuk Vale, me llevo esto Nada por aquí Nada en ninguno, ¿no? Guau, tíos Están riendo de mí, yo creo Están riendo de mí Vale Y en estas casas Tío, por favor Que haya algo Que haya algo, por favor Un eulo Nada No hay ningún cofre ¿Puede ser que no se generen cofres en las villas de Java? Podría ser, eh No me he encontrado nada en toda la villa, tío Pues hay una puta Gente, es que no tengo saplings Así que... Habrá que ir a por árboles Y aquí hay árboles como que no hay muchos No sé si... ¡Ojo! Lo que acabo de ver Esto es un... Un portal de estos del Nether Vamos a saltar desde aquí Tú, hombre Lo que sí que se me hace curioso Es que todavía no había visto una sola vaca, eh Eso sí que se me hace muy raro Ahí está Vale, vamos a ver qué hay por aquí Vamos, dime que hay algo guapo aquí No hay ni cofre ¿En serio no hay cofre? ¿What? Ah, vale Aquí hay uno Achita eficiencia 4 Bueno Opsiana Bueno Iron Nuggets Debería haber matado al Iron Golem, eh Ok Me podría hacer hasta un... Aunque bueno, ya tengo comida, ¿no? No requiero de hacerme un mechero, la verdad Tuk, 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 tuk Lo que vamos a hacer ahora es Coger las High Bales Y nos vamos a hacer full de comida Tuku, tuku, tuku No sé si... Vale Vale Uno, dos Ya está Tenemos un stack Y lo demás pues lo ponemos en bloques A ver si nos queda justo Sería igual Sería bof Nos queda justo Vale Yo me voy a ir comiendo todo lo que sea comida basura Y hasta que tal Me voy a hacer una pala Porque a lo mejor hay otro Y no me quiero ir sin él Así que vamos a terminar de comprobar que no haya ninguno más Pues no Que sepáis que en Betrock hubiese habido otro, eh Yo solo digo eso Vamos a romper, tal Vale Pues nada Pues nada Yo creo, gente, que lo que voy a hacer va a ser Adentrarme si encuentro alguna cueva Porque es que hasta el momento no he encontrado absolutamente ninguna Cosa que se me hace bastante extraña De hecho, la gran mayor parte de las cuevas es que ni siquiera tiran para abajo O sea, esa es la... Ese es el problema Que son como túneles Son como madrigueras muy, muy pequeñas Pero bueno A ver si encuentro ya una Y así podemos hacernos un full hierro Que sería lo suyo Es que veis, todas son así, tío Todas, todas, todas Aparentan cuevas Pero es que son un hueco, si ya En plan, no... No soy capaz de encontrar una cueva como tal Y ya que estoy voy a farmear un poquito de madera Que andamos un poquito... Un poquito secos Vale, gente Estaba tratando de entrar en esta cueva Pasa que se me está complicando un poco Y no por nada Simplemente porque hay muchísimo mobs No tengo armadura prácticamente Y bueno Y es complicado, ¿vale? ¿Vale? Ok Es que no... No hay manera de encontrar una cueva que no traiga agua Dime que esta bajada no trae agua Tío ¿Y qué coño hay debajo del agua, tío? Es que no va a haber nada Nada, nada, vuelvo, vuelvo, vuelvo Es que no hay nada Y... Ok Cobre Cobre y lapislázole Bueno, sin más Pues no consigo encontrar nada, gente Estoy peleando bastante Como veis mi experiencia sigue subiendo Pero es que no encuentro ninguna cueva, tío ¡Ojo! Una villa Ok Había venido aquí porque habéis visto el iron en la pared Había visto bastante y digo Vale la pena venir Pero no me había fijado que había una puta villa ¡What! Hay muchísimo iron Ojo que nos hacemos el full iron con esto, eh Ojo que depende de cuánto haya nos hacemos full iron de una Perfecto Y hay más arriba, eh Hay más arriba Bueno, ¿arriba o abajo? Ah, más o menos En ambas, en ambas Es que me he fijado en la lejanía Porque estaba tomando por culo y me he fijado Y he dicho Voy a venir Pero no había visto la villa, tío Lo he visto por ahí Estaba por ahí abajo Vale A ver, de momento no han pasado muchos días Así que estoy contento Pero no me gustaría para nada caerme Perfecto Carbón ya tengo bastante, creo 62, tú dirás Lo que no tenía era hierro, tío Y con esto ya Vale, me he quedado sin pico Vamos a fundir nuestro hierro que tenemos ahora mismo No es mucho Pero bueno, vamos igual Nos vamos a esperar Y qué guapo habría encontrado una villa, tío Voy a grabar la villa solamente si hay algo guapo Aunque lo dudo bastante Y posiblemente esta vez mate al iron golem, eh Ya os lo dudo Vale Nos vamos a hacer un pico Tucu 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 Tres Vale Primera herramienta de iron que nos hacemos A estas alturas Ojo Ojito 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 Ojo que hay mucho, eh Ojo que se le puede ir de las manos Ahora mismo tenemos unos 19 Aquí hay más Se llega a ramificar ese otro de iron Y se nos va de las manos completamente Y creo que debajo había un poquito más Muy bien, pues vamos a bajar Vale ¿Dónde estaba? Seguimos bajando Así de mientras se funde este iron Y no terminamos de perder De momento no hay suficiente para el full iron De hecho ni siquiera me gustaría tener el full iron antes que tener una espada de hierro por ejemplo Pero estamos bastante cerca de tenerlo así que estoy bastante contento la verdad Y aquí tenemos el iron Vale ¿Habrá mucho? ¿Cercano? Tiene pinta Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta Tiene pinta, tiene pinta No, no hay más Vamos, hombre No Ok, nada mal, nada mal Ponemos esto por aquí Ponemos esto por aquí Y Tenemos suficiente para el full iron Posiblemente me lo haga Y me haga una espada de hierro Me voy a esperar a que se funda, gente Dios mío Más hierro Por cierto No me he crafteado nada de armadura Así que vamos para allá Nos vamos a hacer la espadita de hierro por supuesto Esa la tiro Nos rompemos Vamos, la voy a dejar en el primer cofre que encuentre ¡Bof! Full hierro ya Y con qué rapidez O sea, nos hemos puesto en serio Si Instantáneamente no sé ni para qué he matado ese cerdo Quería probar mi espadita de hierro Pensad que yo no estoy acostumbrado a jugar en En Minecraft Java Así que me gusta golpear cosas Porque el cooldown se siente muy bien Ojito, primer cofre Dos esmeralditos Más pan Vamos a dejar esto y esto Bueno, esto me lo puedo comer, en verdad Semillas Mierda Un Enderman Voy a por él De hecho, a ver si él viene por mí Ahí está Joder, cómo pega el cabrón Ok, ningún Enderpearl Cómo pegan, tío Hay otro Y Mag El escudo tarda unos segundos en activarse Esto no es como Minecraft, creo que Pues en esta villa, gente No hay prácticamente nada Nos queda una casa ahí arriba Pero vaya No sé hasta qué punto nos sale rentable ir a por ella Lo que sí que vamos a hacer Va a ser lo que os he dicho antes Que es matar al Iron Golem Primero hay que encontrarlo Porque se nos ha ido un poquito Aquí está Uno, dos, tres Vale Perfecto Perfecto Y nos ha soltado ¿Cuánto? Cuatro de hierro Worth it Worth it, worth it, worth it Porque vamos a hacer así Tuk, tuk, tuk Y una cubeta Vamos a ir con la cubeta Tuku Perfecto Pues a seguir explorando, gente A ver qué me encuentro por ahí Vale, gente Les cuento La mejor manera de conseguir diamantes Es Bueno, es que no se puede conseguir diamantes La verdad Voy a tratar de mirar esos endermans A ver si me Están muy lejos Es básicamente Mediante estructuras Y tal Porque creo que no se generan De manera Natural ¿Qué pasa? Que he ido a un desierto Para encontrar un templo Pero es que soy completamente incapaz Y... Pues bueno Estoy bastante desanimado Porque creo que no voy a ser capaz De conseguir ningún diamante ¿Va a venir a por mí? Vale, viene a por aquí Que no me mate ¿Vale? No Guau, 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 guau Me ha dejado un cura y medio, tío Nah, no me vuelvo a enfrentar Contra un enderman En mi puta vida, bro No vuelvo a enfrentar A un enderman En mi puta vida Hay una fuente de estas Pero... Es que además Todo como que es muy igual, tío A ver Ahí... A ver Vengo de ahí ¡Oh! ¡Hostia! Vale, vale, vale No lo había visto Hostia, me estaríais matando algunos, tío Porque no me han dado ningún enderpearl todavía Vale, vale, vale ¿Habrán diamantes? Por favor, que hayan diamantes Solo quiero eso Que no me sirven de nada, en verdad O sea, sí Para hacerme... Uy, escucho mobs Escucho mucho mobs Va a haber que regenerar un poquito de vida Si queremos meternos ahí Si hay tanto mobs como... Guau, guau Pero ¿por qué tanto mobs? ¿Y cuál es la entrada exactamente, mi rey? Solo hay esto Capaz de que la estructura no se haya ni generado bien Pero bueno Buah, tiene mucha pinta, eh O a lo mejor sí Vale A ver si me veo alguno Ahí está Ahí viene el primero Perfecto Que mueran... Que mueran sofocadas Me va bien el hilo, eh Necesitamos hilo A ver si Kipper puede no quitarme el hilo ¿Me lo han dado? No No me lo han dado No, vente, vente, vente Chate, coño Nada Nada ¿Tengo yo para un hacha? Eh, sí, sí lo tengo Me voy a hacer un hacha Me gustan mucho las hachas Que me lo podía pasar perfectamente, eh Pero me apetece hacerlo con un hacha, tío Voy a tirar toda la mierda que he ido acumulando He ido pillando cuero 16, 16 He ido pillando cuero pues por el tema de las librerías, evidentemente Ahí está Necesitamos diamantes pues para cosas como... Necesitamos 5 diamantes No necesitamos más, ¿vale? Entonces, a ver Tuku Bueno, ya hay madera Hacemos así Vale, ahora cada vez que pegamos una hostia con esto Literal, que insta-quileamos al rival Vale, se viene, eh Soy bastante tenso, la verdad Vale, a chuparla Estarán arriba, si no lo entiendo No veo más creepers Cosa que era del pago Que se bajan, ¿no? Bajaos, bajaos Vale, muerto Bien Bien, 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 bien Sigue habiendo algo Vale, que se venga Joder, vaya que yo lo saco, tío Vale, me ha fallado Vale Bien, 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 bien ¿Hay otro más? ¿Hay algo más ahí? No, no Dime que no se ha generado nada aquí debajo Y que no lo han podido romper Vale, cuidado con las flechas Porque es lo típico que... Bajo con agua Vamos a romper la placa de presión Perfecto Está rota Ya no se puede activar de ninguna manera esto Vale Hilo Ok, yo lo cojo ya Huesos, ok A ver Esto nos puede llegar a ser útil Así que me lo pillo Nada por aquí Frostwalker 2 Sin más Saddle, me interesa Lo que voy a dejar Este poco bloque de mierda Esto nos lo pillo A la sal Píratela, por favor Tuk, tuk, tuk Tuk Manzana de oro Por favor No tiene pinta de que vaya a haber... Diamantes, tío No hay diamantes Vale Iron Power 4 un puto arco, tío Pero no tengo para un yunque Joder, pero es que un power 4 Me lo voy a llevar, eh Y me voy a hacer un yunque lo antes posible ¿Y qué dejo de aquí? La manzanita esta, ¿no? Bueno, no había nada así útil, la verdad Para todo lo que he estado buscando Pues va a haber que seguir buscando, la verdad O sea, pensaba que iba a parecer algo más útil Estamos bastante mal de... Bueno, tampoco tan mal, eh Pero estamos un poquito mal de inventario Por ahí no parece haber nada Vamos a seguir tirando por ahí Vamos a un poquito mal de inventario Pero bueno Yo creo que mi objetivo ahora mismo Es ir consiguiendo algo de hierro Y ir tirando Pues nada Justo acabo de conseguir Mi segunda enderpearl Como estamos viendo Eh, ya me he hecho tema de arco Así que esto fuera, esto fuera Me he hecho todos los libros Así que perfecto Y pues... No tenemos ni siquiera todavía ningún diamante Pero tenemos, pues bueno Una montura, creo Sí, una montura y una golden tal Y poquito a poco, la verdad Mmm... Es que tampoco puedo acelerar mucho más el proceso Estoy farmeando bastantes endermans Pues no sé por qué se generan muchos O sea, no me creo que esto... Ojalá, ojalá pasase, pero no Y las cuevas es que ya ni entro Pero es que no me vale ni la pena Así que lo que hago es una pequeña base Para matar a los endermans Porque son muy hijos de gran puta Vale Y vamos a traer a uno Eso no sé dónde coño ha ido mi... Ahí está Aquí lo tenéis, gente No sé dónde ha ido mi... Vale, tuku Tuku Mi escudo, la verdad No sé si me lo han roto Cositas de usarlo mucho Pues no... No tenía planeado que se me fuese Tan rápido, la verdad Había otro enderman No sé si voy a ser capaz de traerlo O si ya no está Está ahí Ahí está, está viniendo Cuidado, con cuidado, con cuidado Ahí está, que se pongan Que se pongan Muy bien Muy bien Muy bien Acaba de desaparecer el último segundo No me creo Vale Y... No Nada Bueno, poco a poco Poco a poco Bof Vale, gente Os cuento Estoy en medio de las putas montañas Y... ¿Por qué he venido aquí? Pues porque me apetecía, primero de todo ¿Me he dejado un horno cocinándose hierro por alguna parte? ¿En serio me lo estás diciendo? Espero que no haya sido así, ¿eh? Pero básicamente he venido aquí, pues, por... Primero porque sabía que viene esmeraldas Cosa que tampoco es del todo útil Pero bueno Es decir, ni siquiera verlas de esta manera Y luego, sobre todo porque Creía que iba a ir a ver más hierro O sea, me lo he encontrado He andado un montón Y... Y pues me he terminado encontrando esto Y he visto las esmeraldas y digo ¡Oop! Y luego he visto todo el hierro Que hay muchísimo, como veis, en las paredes Y pues he dicho Si vengo aquí y me hago el ánvil Pues estaría bastante top Así que... Nada, voy a esperar a que se funda esto Que en teoría no debería tardar mucho Vamos a expandir un poco la base Perfecto Porque hay que ir con cuidado En verdad O sea, en cualquier momento Una flecha y a la mierda Y aquí escucho un esqueleto Que está... Ahí está Hostia, es que me he protegido Vale Y aquí hay algo Hay mucho hierro Es que es lo que os digo Está llenísimo de hierro, tío Y la verdad es que está bastante top Que esté tan lleno de hierro O sea, se agradece mucho Porque que en este... En este modo es extremadamente chulo conseguirlo Vale, estos serían como unas escaleras de hecho En plan, como para poder subir y dejar Pero es que es lo que os digo Es que no va a aparecer un puto diamante O sea, que no esté en altura de diamantes Pero es que aún así Es que no... No nos los van a dar No nos los van a dar Generados... Ni de coña Y aquí teóricamente harían esmeraldas, ¿no? ¿O no? Ahí arriba Buah, muy, muy arriba O sea, tendría que hacer... Ah, no Ahí hay una Podría bajar Un waterdrop Puedo hacer otra gente Vale Picamos la esmeralda Y ahora lo que hacemos es volver a subir Vale Teóricamente nada debería ser capaz de dispararme Así que puedo subir todo lo que me apetezca Ahí hay dos juntas Nada, no me lo creo Perfecto Tuku Me la he recogido, perdón Tuk Tuk Y otra más El hierro Me lo llevo también Vale, pues nos vemos en cuanto tenga todo el hierro cocinado, gente Vamos a hacernos el anvil Tuk, tuk, tuk Tuk, tuk, tuk Vale Hacemos así Hacemos así Lo coloco Arco Power 4 Y... Arquito con poder 4 No tiene infinidad ni nada Pero, oye Ya lo tenemos Vamos a hacer esto por aquí A ver Lo cierto es que vamos bastante, bastante, bastante chetados O sea, yo creo que ahora mismo llevaríamos un staff Para matar tranquilamente Se me ha roto ya En serio Bueno, llevaríamos ya un staff yo creo que bastante preparado Para matar a lo que vendría siendo un dragón O algo por el estilo O sea, a la dragona la podemos cargar perfectamente ahora mismo Pero es que es lo que os digo Me gustaría conseguir 5 diamantes Ni que sea Es que solo pillo 5 diamantes Me podría quedar a farmar hierro Pero es que sinceramente necesito más A ver, si me lo pones tan a saco Pues me lo pillo Pero es que Tener que ir yo por él Ya tenemos hasta Junk Cosa que Holy shit, ¿sabes? Voy a ver más Si por la zona hay un poquito más Así que esté cerca Y si no voy a bajar Aquí hierro Pero si lo mino Pues me caigo Vale Hay de todo Hay de todo Si abro esto estoy muerto, ¿no? A ver si se viene algún creeper Ahí está Me lo ha abierto todo Hijo de puta Vamos a ver esta vez Vale Los esqueletos se pegan entre sí ¿Cuánto mob, no? Vale, que voy a petar uno de estos Perfecto Muerto 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 otra vez Guau, guau Vale Con cuidado Con cuidado Acaba de pegar a los Endermans Y ya está Podemos iluminar tranquilamente Ya está Limpiada Más o menos Y que sé que habrá después Y ahora lo que puedo hacer Es esto Yo en verdad todo esto Lo he hecho solo porque había Endermans Que Bastante bien Pillamos el hacha Hacemos un caminito Un puto crítico Y venga Mente mi pana Vale Y mira que le había impactado Un puto creeper Si se va tanto Va, va Viene por mí Vale Venga Dame Ender Pearl por favor Dame Ender Pearl Me acabo de encontrar esta estructura Y a ver que hay dentro Manzanita de oro Mending Mending, mending Todo mending A ver este bloquito de oro A chupar Ya no hay bloque de oro Bueno, es de noche Así que En breve voy a dormir En cuanto esté en una zona segura Pero bastante bien La incursión de hoy Hemos conseguido un montón de hierro Muchísimo de hecho Un stack y 54 Cuatro Ender Pearl Pero seguimos sin encontrar un puto diamante La verdad O sea que me fastidia bastante Así que ¡Ojo! Aldeita Aldeita No me había fijado Buah, pero está muy baja Qué pena tío Voy a perder toda la altura Por esa puto aldea Ok Nos vemos en cuanto En cuanto llegue en ella Bueno, acabo de farmear la vida entera Como resumen He pillado una esmeralda A base de intercambiar Wets Y no había nada más He pillado un poquito de Hay Bales Y Muy bien gente Pues me he puesto a cocinar hierro Y es que estoy en otra pirámide No tiene por qué haber diamantes Pero sería la polla aquí arriba No hay nada, ¿no? Vamos a romper esto Dos diamantes Tres diamantes Tres diamantes Ok Diamonds Perfecto Eh Porfa Uno más Uno más Uno más Uno más No me des esta mierda Uno más Fuck Necesitaba dos más en verdad Pero bueno Ok Tres diamantes Tres putos diamantes Ok Nada más Me voy a esperar a que se termine de cocinar esto Bueno, voy a quitar el carbón Y me voy a esperar a que se termine de cocinar Los que están cocinando Y me voy a pirar Tres diamantes Gente Tres diamantes Tres diamantes A ver O consigo dos de obsidiana O consigo dos diamantes más Eh Lo que yo quiera Pero conseguir obsidiana está chungo igual Así que Habrá que ver Vale Gente Voy a ser completamente sincero Nunca había visto este bioma Mat Sirve para craster algo El mat Y como que se quita Se quita con la pala Supongo, ¿no? Sirve para craster algo No sé Pero tiene como una textura muy rara, ¿no? ¿Esto qué coño es? Mangru Propaglia En verdad Yo le echo esto a esto Y crece No tiene Ah Pues sí ¿Se lo puedo echar directamente? Ok Vale Aquí hay ranas Las ranas es la primera vez que las veo No sé si envenenan No sé si Supongo que no, ¿no? ¿Los matan en espadazo? No A ver cómo sale corriendo No me dan nada, ¿no? No tienen drop Son bastante monas, la verdad Y están muy bien hechas Pero que no tengan drop Es en plan Son un poco inútil Pero están muy guapas igual O sea Me mola que las hayan metido Y ya está Esto es el bioma O sea, no hay ¿Hay alguna estructura? O esto Se puede quitar Moody mangrove roots Pero esto es un poco tontería, la verdad Me han quitado Me he quitado mucha vida A ver, un nuevo tipo de madera Pero no hay ningún Supongo que no habrá ninguna estructura O sea, no me suena A ver No me he enterado de una puta mierda De esta actualización Pero sí que me he enterado un poquito De que Hombre De que había, pues eso Una nueva madera y tal Pero no No lo había visto Había visto un árbol individualmente solo Pero lo que es Hostia Lo que es todo junto Como que no Me ha resultado bastante Novedoso Y por eso lo quería comentar Vaya Te dan palillos Vale Nada del otro mundo, la verdad O sea, me esperaba Espero Espero que no sea esto Toda la actualización Yo no veo ninguna estructura A lo mejor sí que hay, eh Pero A lo mejor este Bioma tiene alguna propiedad especial Pero bueno Creo que En Amplified Dudo que podamos Llegar a saberlo Wow Casi muero, tío Suerte que había agua Es el pantano de toda la vida En verdad Pero Amplified No, pero Está bastante guapo El bioma, de decir Aún así Vamos a ser sinceros Tampoco es una gran locura O sea, no No es una sacada Ni mucho menos Pero hombre, no está mal O sea, se agradece Que hayan añadido esto Vale A ver, se hace un poquito Bueno, es como muy complicado Caminar Incluso nadar Pero bueno Supongo que es parte de la gracia ¿Te imaginas tener este bioma En los Spawn Chunks? Qué coñazo Yo no podría No hay ningún No hay nada, en serio Tan de verdad que no hay Yo que sé Una casa de brujas Supongo que no La verdad Bueno, yo lo único que sé Es que nos faltan cuatro diamantes Así que Todo lo demás me da igual Ah, nos faltan dos Nos faltan dos Vale, gente Pues me he encontrado con esta villa Que a lo mejor por eso Me veis con más comida Pues He venido de ahí Vale, o sea He pasado de ahí Aquí y de aquí Aquí Vale, ahí no había absolutamente nada Así que ni siquiera he grabado Pero aquí sí que hay algo Vale, algo que todavía no he mirado No he entrado todavía en este edificio Y es algo que puede llegar a ser muy guapo ¿Habrán diamantes aquí dentro? ¿Los habrán o no? ¿Qué creéis? Vamos a hacer esto Nos vamos a hacer un cubito de hierro Vamos a pillar esto Vamos a quemar todo lo demás que no necesitemos ¿Cómo podría ser esto? Por cierto, ahora tengo la cama roja Me mola Vale Tres, dos, uno Uf Ok No hay diamantes No hay diamantes Y se está haciendo de noche otra vez Me voy a Me voy a poner a dormir No han habido diamantes Primera herrería Ni un puto diamante Ni una herramienta Ni nada Ni una armadura siquiera Bastante lamentable Bastante lamentable Voy a seguir explorando Y en cuanto me encuentre algo Que posiblemente haya por aquí Algún que otro templo Os cuento Gente Pero que putada Que putada La idea sería subirme ahí arriba Y ver si encuentro algo O sea que encuentro chunguilla Pero lo vamos a intentar Pues nada Estoy viendo un deserto distinto Me he encontrado un par de aldeas Sin más Sin nada dentro Y me meto de lleno Aunque no es la mejor jugada Pero se me apetecía hacerlo Y vale Estamos en una pirámide Como estáis viendo Y vamos a rezar Para que haya un puto diamante Pues si no me va a dar algo Vale Rompemos Y Esmeralditas Ok Y esta armadura que me la voy a llevar Prefiero esta que esta Aunque creo que era mejor la de oro ¿No? Pero bueno Nada De momento Manzanito de oro Ok ¿Cuál me pillo? De igual De igual Todavía no No terminamos de conseguir Esos dos diamantitos Me he encontrado Me he encontrado Uno de Unos spawns de estos De los Warden ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo no tengo ni idea De cómo funcionan Y no me voy a meter dentro En un solo Windows 110 Porque es que me voy a morir Vale O sea Voy a morir básicamente Porque no funciona No sé cómo son las mecánicas Lo único que sé Es que ese tío te golpea Y te deja Te quita la mitad de la vida Así que Eh No No me parece buena idea meterme Sé que va como por sensores De movimiento O de sonido O algo Pero es que no tengo Ni idea de cómo meterme Pero que sepáis Que lo he encontrado O sea He encontrado una cueva Bajo tierra Bueno Más que una cueva Esa estructura en concreto Bajo tierra Y Pues nada La he ignorado Y ya está ¿Vale? Simplemente quería Contároslo ¿Eso qué coña es? Os lo quería contar Por si Bueno Yo que sé Por si a alguien le Interesa Pero se vuelve a hacer de noche O está Eso es tierra No me importa mucho Que sea tormenta La verdad Pues a seguir explorando La verdad A ver si me encontro ya Algo interesante Dios 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 He encontrado los diamantes He encontrado los diamantes Ala 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 Pero que chetado Está esto ¿No? ¿Qué tiro? Tiro la pala Tío Ala 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 Tiro esto Dios mío Oh Dios Tío ¿Queréis que lo active? Me apetece mucho La verdad O sea que no sé Si voy a ser capaz De salvarme Ese Ese es un poquito El problema La verdad Tu 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 A ver Voy a intentarlo Dudo que me llegue a salvar Francamente Pero Tu 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 Vale Nos descubrimos Ojo Nada mal Me apetecía La verdad Ok Disculpad el sonido del ventilador Es que Acabo de lutear Dos villas Que locura De 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 zona estoy Acabo de lutear Dos villas Escucho que pasa A ver He luteado también Una puta pirámide Y esta pirámide Tenía dos diamantes Tío Ok Pues va siendo Un momento De encontrar una pradera Y establecernos ahí Una pradera Si puede ser Con algo de Es que la verdad No me lo creo Con algo de De lava La verdad Para poder hacernos el portal Y si no tiene tampoco Pasa nada Pero dios mío Tío Madre mía Tío Os lo juro Estoy ya Reventado De andar Y buscar Y buscar Y buscar Y buscar Gente GG Vale pues gente Después de Un ratillo He terminado afirmando Que voy a vivir aquí Vale En esta puta cúpula Que es preciosa Os acordaréis Una miniatura así Es que literalmente Es un 10 O sea Una miniatura así Es un 10 Así que Nada Antes voy a Voy a taponar el agua Que no sé si la voy a tapar toda Pero al menos una parte Si primero necesitaré un poquito de tierra Bastante de hecho Bueno pues ya estaría He decidido mantener Esa de ahí ¿Por qué? Pues simplemente porque me apetece Lo que sí que voy es A limitarla un poco Luego ya veré Qué hago con esta cascadita Pero de momento La voy a limitar Vale Entonces Me molaría también Quitar estas otras La verdad es que ni me había fijado Así que De hecho hay bastantes más De las que me esperaba Uno Dos Cuatro Uno Dos Tres Sobra un bloque Para tapar todo esto No tenía la intención Pero vamos para allá Vamos a hacernos una pala Ya estaría Y ahora con la pala Vamos a farmear más rápido ¿Cuántas tierras necesito? No, no mucha Supongo Vaya Siete Hostia Un poquito más Y Nada Un poquito más Y ya lo tengo Otra cosa Lo malo de esta zona Es que es muy escasa En cuanto a lava ¿Vale? He visto un poquito Lo que había En torno a ella Y me da a mí Que tema lava O la pillamos subterráneamente Que lo dudo que se pueda Pero o la pillamos así O no va a haber manera Entonces nada Yo simplemente lo digo Tupu Voy a comer No, no Es que no tenía pensado Ok Pues eso Tema lava Sé que ahí hay un riachuelo gigante Pero que esto es solo uno de lava Pero me vale solo para uno de obsidiana Y creo que no hay poco Bueno, hay dos Hay dos Pero poco más No hay un charco de lava como tal Así que o me toca explorar en las cuevas O me toca sacarla haciendo street mining Que creo que es lo que voy a hacer Porque es lo más certero yo Así que Nada Mi primer objetivo Pues Ya estaría Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Plantar Plantar Oaxapings Básicamente porque Necesitamos madera Para la construcción de la casa Y de mientras voy a ir haciendo Un túnel para abajo Y Nos vamos a ir preparando un poco Para conseguir toda la lava Ahí toda la obsidiana Que en total necesitaríamos Unos 12 bloques Tupu 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 Vale Que ahora voy a conseguir diamantes Perfecto Yo lo que voy a hacer Va a ser hacerlo con escaleras de mano Aprovechando ya que vamos a farmear Madera Perfecto Tupu No sé para cuánto me da 33 Voy a necesitar un poco más Tup Tupu Y ahora sí Vale Pues nos vemos en la capa 15 Se puede Claro Pues nada gente Me he encontrado diamantes al final Y Es solo uno Aunque podría bajar ahí abajo Vale No hay lava No hay nada de lava De hecho No hay nada de lava Me siento un poco Me siento un poco decepcionado La verdad Ahí hay lava Ahí hay lava Ok Ya está Hemos encontrado lo que queríamos Luego salir de aquí Va a ser Complicada de TV Pero ya tenemos la lava que queríamos Así que Perfecto Así que me toca Ahora es encantar Entonces como posiblemente vaya a rellenar todo esto Con tierra Con lo que sea Voy a poner las estanterías así Voy a ponerlas por aquí Vamos a romper esto por supuesto Y me estaría faltando una Claro porque ahora tengo knockback Entonces lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Esperate Acabo de cagar un poco por cierto Pero bueno Vamos a romper esto 5 Vale Esto hemos de tapar de alguna manera Para por aquí Hacemos otra librería Y Tuku Tuku Y hacemos Tuku Soy embecil Menos 2 de madera más Joder Ahí está Nivel 30 Que me da es ciencia 4 Vale No tengo nivel 30 como comprenderéis Así que Sin más Vamos a farmear esta madrieta Que la necesitamos para hacer la base Y luego por otra parte Me gustaría Pillar tierra Y aplanar todo esto Así que vamos para allá Muy bien pues ya estaría Vamos a seguir farmando madera Muy bien pues tras poner la zona de encantamientos He pensado que a lo mejor debería poner un portal Y encenderlo Así que Antes de nada Vamos a necesitar uno de grava Ah Ya tenemos flint Uno de iron Perfecto Y por cierto hablando de iron Aquí está todo el iron Vamos Vamos a poner adentro Y lo que vamos a hacer Va a ser primero Tuku Y vamos a colocar nuestro portal En alguna parte Que no sé muy bien en cual A lo mejor aquí Aquí mismo O sea molaría que el portal En cierta manera Pudiese llegar a delimitar La zona Entre Esperad mirad Vais a flipar Vais a flipar con lo que voy a hacer Dame un segundo Vale pues lo entiendo Y teóricamente Si mino Este bloque No se debería romper Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale vamos a romper esto por aquí Y ahora No solo tenemos La entrada en el nether Sino que además Tenemos una entrada submarina Lo cual es polla Es decir Nuestra entrada de la casa Es literalmente hacer esto Cosa que me parece Muy 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 guapo La verdad De hecho si pudiese hasta cubrir Estos dos bloques Sería ahí Y por el momento Vamos a poner a cobblestone A fundirse Para la casa Y vamos a seguir con El farming de madera Muy bien pues Tras esperar a que los árboles crezcan He tomado la decisión De que voy a hacer la casa A partir de esa altura Que es en donde crecen los árboles Porque me apetecería Mantener pues esa Esa estructura Por así decirlo Vale Entonces lo primero De todo Vamos a hacer así Como veis tenemos Mucha 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 madera Vale Entonces lo primero De todo vamos a Piar gravel Que va a ser la que vamos a usar Para movernos Y la vamos a quitar con antorchas Que es muy fácil Entonces Entonces Esta altura Es literalmente esta Sé que me acabo De tener muchísima mala suerte O sea que me parece que justo eso Justo mientras estoy Haciendo esto Es una mala suerte brutal Pero bueno Tocu Vale Compemos esto Quitamos esto Con un poco de suerte No nos va a dar pedernal Así Tocu Tocu Y este va a ser como el primer piso de la casa Perfecto Este va a ser literalmente el primer piso de la casa Tocu Y Ahí estaría Vamos a quitar esto Que ya no nos sirve Y así como para delimitar Yo creo que está bastante bien Y luego habría que poner el segundo piso Que yo creo que el segundo piso ya va a ser Literalmente todo Vale Entonces lo que voy a hacer Va a ser quitar este árbol gigante primero Y luego Me pongo un poquito con esta parte de aquí Es que me ha jodido mucho este árbol Así que voy a quitarlo ¡Gracias! Tocu Pues nada Finalmente he terminado haciendo esto He quitado todos los saplings Que me molestaban He terminado haciendo esta entradita de aquí Que en el futuro no sé si le agregaré paneles Si le agregaré No se lo podría incluso agregar ahora El bloque de Iron Bar O sea Eso es lo que es más aleatorio Peor Tratar de Tiene un toque en verdad Le das toque Me gusta Me gusta Lo siguiente va a ser Hacer unas escaleras Que no sé en donde las voy a hacer Posiblemente aquí Porque invita bastante Muy bien Pues ya tengo hecho Esto Y se me ha ocurrido De que a lo mejor Y solo a lo mejor Podría hacer Esto con Cristal Al menos parcialmente En plan que Hay aquí Una pequeña zonita de cristal Esto evidentemente No va a estar cubierto Esto va a estar abierto Porque aquí Una zonita de cristal No sé Para que pase la luz Y tal Puedan crecer los árboles Así que Vamos a tener que farmear Bastante arena Porque creo que no tengo Sí Mira justo tengo mucha Así que Nos vemos en cuanto haya farmeado La suficiente arena Pues nada gente Preparados para ver el resultado final Porque es nada más Ni nada menos que Este de aquí No sé si me puedo poner Este es el resultado final Y es que lo que he hecho Ha sido pues básicamente Poner un montón de hornos por aquí Conjuntamente con la librería Y tal Luego por otra parte Pues tenemos por aquí El acceso submarino Vale Y pues si subiríamos por aquí Y aquí arriba tendríamos Por lo que ven La cascada Pues nuestro dormitorio Para poder dormir Por las noches Un montón de cofres Con distintos almacenamientos El yunque Y bueno lo tendríamos Un poquito bastante distribuido Vale Y pues de lejos Si alguien se lo pregunta Se ve nada más Ni nada menos que Esta manera Vale A ver Así es como se ve Creo que se ve bastante bien Podríamos haber dado Haber recortado esas esquinas Y hubiese quedado un poquito mejor Creo que pasa Que teníamos la La mesa de encantamientos Ya hecha Entonces pues bueno No era cuestión de recortar Entonces Nada sin más La verdad espero que os haya gustado el vídeo Y sí Efectivamente llega Llega aquí En este fin Y es que pues Estamos en las coordenadas Veinte mil Vale Veinte mil Once mil O algo así Por lo que no os podéis quejar Y es que me he recorrido Literalmente medio puto mundo De hecho no sé cuánto cojones Pesar a este Este mundo Pero sin duda Una barbaridad La verdad Lo que más me ha gustado De la experiencia de jugar en Java Que prácticamente nunca juego en Java Es el hecho de Poder hacer waterdrops Sin poder Hacer waterdrops Sin fallar Cosa que en Petro Normalmente No funcionan Pero no porque Los haga mal Sino por bug Vale La verdad es que es una técnica Que yo en su momento Practiqué mucho Pues como veis Pues me salen todos A pesar de que los waterdrops de Java Sean mucho más Complicados que los de Bedrock No fallo ninguno Vale O sea Podría tirarme cien veces Y no fallaría nunca ninguno Pues que soy así de bueno De hecho En la gran mayoría En la gran mayoría de los scripts Habéis visto como todo el rato Me tiro Porque básicamente Es que no fallo ninguno O sea ¿Queréis que lo vuelva a hacer? Yo si queréis Lo hago cinco veces Así que nada Básicamente pues para despedir Y mientras me hago un par de waterdrops Pues simplemente deciros que Espero que os haya gustado el vídeo La verdad Yo me lo he pasado muy 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 bien Grabándolo Así que voy a estar esperando apoyo Y pues nada En caso de que este vídeo Tenga mucho apoyo Pues básicamente deciros que Voy a estar haciendo Una segunda parte Si es que tiene mucho apoyo Evidentemente Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós